Nos sentimos contentísimos porque hoy lanzamos una nueva carrera, la creación de nuevas ofertas académicas a nivel de carreras universitarias de ciclo corto que vayan alineados a lo que se corresponde con la demanda del mercado. Mis queridos jóvenes, nosotros estamos para servirles a ustedes. Piensen en grande, sueñen en grande y accionen en grande. El ITLA es este escalón, no es el fin en sí mismo. Métanle espacio a todos, métanle entusiasmo, por favor tampoco pierdan de vista que su éxito es el éxito del país, es el éxito de su comunidad, es el éxito de su familia. Gracias por ver el video.